Bueno, el tema que abordaré esta tarde será la psicomotricidad educativa como disciplina de apoyo para la madurez del lenguaje. Bueno, algo también muy importante, este es el rompecabezas que la prueba marca. Como les mencionaba al principio, en realidad para la prueba no es objetivo si el niño logra o no logra hacer el rompecabezas y lo hace de manera correcta o de manera incorrecta. Lo que nosotros revisábamos en la prueba era si el niño podía tener una interacción comunicativa para revisar el uso del lenguaje. En noviembre de 2021, estas son algunas fotografías de cómo los niños realizaron el armado de ese rompecabezas que es el cuerpo humano de una pequeña con brazos extendidos y piernas separadas. Estas son fotografías de nuestro grupo control. Este es otro ejemplo de las fotografías que tomamos con nuestro grupo experimental en noviembre de 2021 previo a la intervención psicomotriz. Igual unas características similares, cuerpos separados, organización y orden de las estructuras, imagen corporal alterada. Para junio del 2022, cuando realizamos la post-evaluación, estas son algunas fotografías que persisten todavía en nuestro grupo control, que es el grupo donde no se llevó a cabo la intervención psicomotriz. Y estas son algunas fotografías de nuestro grupo experimental donde sí llevamos a cabo la intervención psicomotriz. Algunos de los otros hallazgos que platicando con mis compañeras, encontramos una mejoría en el reconocimiento de su esquema e imagen corporal, movimientos y desplazamientos. Hubo un impacto significativo y positivo en su seguridad, imagen corporal, destrezas motoras y socioafectivas, mayor disposición y motivación en las clases, tolerancia a la frustración y mayor disposición a trabajar en equipo. Algo que mis compañeras están teniendo ahorita la oportunidad es que cuando hicieron el ingreso al tercero de preescolar, encontraron la combinación de sus grupos, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, nuestro grupo experimental con nuestro grupo control. Para poder continuar al tercero de preescolar, se combinaron algunos pequeñitos y ellas, por ejemplo, manifestaban que incluso a la fecha me parece que continúan haciendo uso del programa porque sí vieron una diferencia significativa en los pequeñitos que llamamos el grupo experimental y el grupo control. Por lo pronto para nosotras, de manera particular para mí, los resultados fueron verdaderamente favorables, era lo que esperábamos y finalmente determinábamos que sí, la implementación de un programa psicomotriz nos apoyaba en el desarrollo del lenguaje de los pequeñitos preescolares. Bueno, por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y pues no tengo más que decir que gracias.